Música Música Temperatura de calefacción El de agua de caliente sanitaria Tiene una electrónica que cuando sale un error, un fallo o algo, ya te lo indica Tienes que luego hacer un reset Ya viene la tecla bastante grande Para que se vea, la verdad es que está bien Normalmente siempre son 3 segundos y entonces ya salta Y así podemos ver si vuelve a surgir el problema Es que hay que llamar al servicio técnico Música Música El manómetro debajo de la caldera para el instalador o para la persona que quiera verlo, solamente con agacharse lo ve bien y luego tienen las tomas, las tomas de ida de calefacción de agua caliente entrada del gas entrada de agua fría y retorno de calefacción La llave de llenado está aquí, es esta naranja que se extrae hacia afuera y así luego podemos abrir Esto es para llenar el circuito de calefacción Luego cuando ya sea cerrado volvemos a apretar y se queda escondida Música 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 ¡Gracias!